E.A.Sports, it's in the game. ¿A Milán? Bueno, yo voy a jugar con mi equipo de la suerte. Es inglés y si me lo dejás elegir, porque estás dale que cambiar el equipo, yo voy a poner Manchester United. Hasta que no se decide. La Juventus. No, acá está, la blanca. Elegimos los mismos colores. Ah, ahí está la roja. Bueno. No, yo nunca hago cambios. Eh, los dos a la vez. A ver si de una vez podemos jugar. Ah, y le pego horrible. Contra Ezequiel, no llego a ver bien qué dice. Calvaro Blanc es el partido. Ahí estamos. Vamos a ver cómo va. Es el primero. Voy a dar terreno libre para... A ver cómo juega. Hay que... Hay que conocer al rival primero. Yo literalmente no lo conozco. Y no pone para pasar. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Ahora sí. Y empieza el partido. A ver. Con todo lo que se ha hecho en la prueba del partido. Ahora la expectación brilla en el estadio cuando comienza el partido. No. Beginner, man. No, todavía no te vas a enojar, eh. Le devuelve el esférico. Esas cosas las hacía yo también. No te preocupes. Si lo... Ah, esas cosas no las hacía seguidos. A ver cómo juega ahora. Atención, que supuestamente va a ser peligrosa. Ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A ver. ¡Epa! Le pegó de ahí. El botón de centro. El botón de centro. O la tecla de centro, como sea. Esa es la de disparo. No sé si me estará escuchando. De Gea. Sacó. Este jugador tiene un físico privilegiado. Ay. No, la verdad que en estos días yo estoy flojo con el FIFA también, eh. Porque... Estos pases me salían bien antes. Es para mí, correcto. Es el primer campo italiano que es propiedad del club. Tiene menos capacidad que el antiguo de Lealti. Eso sí. Pero es que aquel siempre estaba medio vacío. Estaba al respecto tan desangelado. Es que resultaba triste hasta verlo. No. Ahí va, ahí va. Tócale, tocale, tocale. Ah. No llegó. Está bien. Barrer no es una táctica que uso seguido. Pero alguna vez la uso. Ese fue un caso. Ay, ay, ay. A Samoa. Vamos a darle un toque del verdadero Maxi. No mucho. También no te olvides que este es el FIFA 14 y no lo tengo tan claro todavía. Ay. Eran buenos los toques. Ahí está de vuelta. Vamos a darle. Ah. Me metí en el área. Está bien. Estoy siendo tranquilo. Ahí va. Sí. Qué señor. Sí, señor. Y un centro al área. Un cabezazo. El rebote. Y me tocó otro rebote, pero es córner. Ay. Está bien. No fue un cabezazo fuerte. No pude creer que era que lo atapó. Pero. Que dejó rebote. Pero después es una atapada buena. Así que. Van Persie. Con el centro. Ah. Y ahora se viene él. A ver qué hace. A ver qué hace de Condon. Ay, ay, ay. Ahora. Arrebatárselo al rival. Melbeck. Puede ser la suya. Centro pésimo que despeca en Sinagobio. Ok. Ah. No me dejó. Ahora la tengo de vuelta. Toque para abajo. Eso. Ah, pucha. Ah, bueno. Eso supongo que no habrá sido sin. Con toda la intención de que salga. Pero. Ay. La tiré muy al medio. No sé cómo me la quedo yo. Toco por acá. Ahora espero. Hago la pared. Eh. Qué hermoso. Amagó. No. No amagó. No importa. Centro. No. Me pongo adelantado. No lo puedo ni creer. Ni creerlo. No lo puedo. Se divirtó todo el video. Ahí está. Olv Ya no. Vamos a darle todo lo del flaco Voy a confiar en que él sigue jugando Porque hubo un momento en el que se fue Hasta me decía que era decirnos que no estaba disponible Pero no sé, a mí cuando sigue jugando me sigue apareciendo el nombre de usuario Vamos a confiar en que sigue jugando porque aparece su nombre Y no la tiraría afuera, sí Sí, sigue jugando ¡Golazo! ¡Gol! ¡Y rebote! ¡Gol es gol! ¡Gol! ¡Gol! Era un mejor gol si lo hacía de una Pero bueno, igual hizo justicia y se quedó con su gol Llueve como en la cancha en este momento Señores 1 a 0 va el partido para el flaco Maxi Con una persona que nunca jugó online Así que vamos a confiar en que tampoco lo voy a sentir como ¿Viste? Mirá, estoy ganando Estoy ganando, estoy ganando No, pará Ah, se me fue ¡Qué golazo que era si lo hacía de una! No lo puedo creer La tiene él, la tiene él ¡Hopá! ¡Ah! ¡Tiene el empate! ¡Ah! ¡Hopá! Bueno, ha visto, ¿eh? No es tan simple igual el partido Podriste haber jugado online pero Solo habrás jugado millones de partidos Es lo mismo en ese sentido ¡Se me va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! El árbitro es un artiba, loco Te lo hace en todos lados eso Te lo termina cuando vos estás en el mejor momento ¡Eh! En la mitad de la cancha te lo termina No espera la defensa En la mitad de la cancha lo termina A mí me importa una tapada en particular Un gol en particular ¡Esto! Si hacía esto de una era el mejor gol Y no era Van Persie el gol ¿No lo ha podido? Ahí está, señores Sigue el partido Segundo tiempo Esto está... 1-0 para Epa Para mí Que me lo banco Por arriba Solo para el gol ¡Solo! ¡Ah! No te lo puedo creer Y ahora de contra Me quiere agarrar bien ¡Ay! No llega a tiempo Igual puede correr el negro Huelbeck ¡Sí! Llegó Huelbeck Lástima que no llega a evitar el lateral ¡No! ¡No! Va el pase para Van Persie Y no llega a nadie Ahora es mía Ahora es mía Vuelvo atrás Toco Vuelvo atrás Toco al medio Toco atrás Pase por arriba ¡Ay! Siempre falta el último toque A ver si va Dale negro Dale negro Dale negro Tire un centro Tire un centro Aunque sea Es mía Es mía Es mía Es mía Pegale Golazo Le atajó el arquero El clásico Asma y al pase Para tirar un centro Y nada Y le pego desde ahí Golazo Rooney dice No, no, no Esperen Esperen Tranquilos 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 Petiso Rooney O muy alto Ferdinand Y Rooney que lo mata Al arquero En un tiro letal Mortal Barra Lo que quieras Con tranquilidad Juego Aparalá No sé si había sido muy Limpio El toque Pero parece que quedó Tiradito por ahí Y también la toca De taco el rival Y otra vez Yo la recupero Como tiene que ser Ay, la regalo Todo mío El regalito ese Apa Apa Ahí sigue No Se quedó de vuelta Ahí sigue Ahora sí Asamoah Pasó Asamoah Opa Un centro Pero fue directo Al arco este centro Alguien que no va a buscar El defensa Que extraño Igual yo Por la duda Nunca la toco Fuchini ¿Ves? Como recién Posición Asamoah Asamoah Carly 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 No hay falta No hay nada Muy buen ese robo Le pego desde ahí El arquero No, faltaba la potencia Carly Carly Vaya ¿Vas a llegar vos? No 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 Carly Carly Veamos como progresa ese hombre sin palón Que bien le robó el esférico Puchini Carly Me está pegando de una a pesar de mí Se me trago una tecla Se me trago una tecla Se me trago una tecla Ahí está Se destrabó la tecla Hasta ventaja Se me trago una tecla Bueno Se me trago una tecla Va a quedar arco Bueno Se me trago una tecla Se tildó la parte en la que creía que pasa salía Se tildó la parte en la que creía que pasa salía Ah, faltó nada Ah, faltó nada Esta vez fue un poco más al centro El centro Un poco más al centro justamente Sí, pero el centro no estaba tan adelantado como parecía Ay, se te va a salir Se me va a mí Es para vos Ahí está, ese centro estuvo ahí Dale que llegas, dale que llegas Adelantado Está terminando el primer desafío contra un usuario Gain Raider Como yo ahora mismo Yo también soy Gain Raider De Gea va a sacar Tiene el descuento, tiene el descuento, tiene el descuento Gol de Carlitos Bien Cuando vos dijiste nunca jugué fanline me lo tomé demasiado liviano Pero no, sos bastante bueno No se acordarán a mí Por mucho Te lo va a terminar Que te diga, me hace lo mismo el juego Este fue el partido Número uno Entre Flaco Tundra Como se ve O Flaco Maxi Y Altair 6-5-1-0 2-1 Vale Esto ha sido todo Buenas noches Y que pasa Muchas gracias Tundra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.